Así es, estamos a nada. El 15 arrancamos el martes, quedan cuatro días. A las 18 horas vamos a estar arrancando con el sonido de los cerques como todos los años, como Cábala. Y bueno, con una programación riquísima, como veníamos charlando con mucha, mucha muestra artística y mucha editorial. Muchos libros, editoriales. Este año enfocamos bastante en la región, así que tenemos tanto las presentaciones de libros editoriales como la parte de teatro enfocada a la región y representada a cada una de las provincias. Arrancamos el mismo martes con la visita de Dolores Reyes, que es una autora muy reconocida a nivel internacional. Y bueno, ya nos estuvieron preguntando, vamos a tener la posibilidad, o sea, se va a dar la posibilidad de que se lleven algunos de los libros de ella autografiados, porque se están generando por las redes concursos para adquirir uno de esos libros y poder verla, escucharla, que es maravillosa. Y tenemos mucha música también. Este año tenemos, bueno, como siempre un evento de esta envergadura, es imposible hacerlo solos, así que necesitamos tanto el apoyo de organismos públicos como privados. Nos acompaña Cultura de Nación, Cultura de Provincia, la Municipalidad y muchas empresas que todos los años nos han acompañado. Y ya en 19 años es que tenemos como una trayectoria muy larga y bueno, vamos a ver, es muy sólida eso es. Así que lo único que pedimos, como siempre para los chicos, que si se quieren inscribir en grupos, por favor se comuniquen a través de las redes. Ahí van a estar los números y los links en donde pueden inscribirse en lo que quieran asistir a la programación. Es un nuevo espacio que está bien, bien en el centro, o sea que ya no hay excusa para no ir, ¿no? O sea, es una feria que está diseñada en cuatro espacios que llevan el nombre de los cuatro elementos que se van a presentar. Todos estos espacios tienen programaciones, talleres, bueno, una presentación de presentaciones de libros. Hay muchos libros que se presentan y tienen una programación de teatro importante. En la programación de teatro se incluye una muestra de teatro del NOA, auspiciada por el Instituto Nacional de Teatro. Y lo que no alcanza en esa muestra se ha extendido a un corredor que es aquí el Tizón, el Teatro El Pasillo y el Teatro Mitre en programaciones especiales. Realmente es mucha la visita que tenemos, estamos muy contentos con esta realización, ¿no? Y por supuesto con mucho trabajo y nerviosos por la presentación de la apertura que va a ser con los cerques, como dijo María Eugenia, el 15 a las 6 de la tarde. Por supuesto que invitamos a todos porque cada cual va a encontrar un libro como para que le quede, como todos los años. Y bueno, es una programación importante.